hola mis amigos suscriptores dios los bendiga a todos ustedes en esta ocasión les traigo información para aquellas personas que me han preguntado winter qué pasó con familias en acción cuando inician pagos estamos ya a 4 de septiembre hace pocos minutos ha publicado el twitter oficial de familias en acción lo siguiente atención titular de familias en acción el 3 de septiembre iniciaremos al día de ayer de manera gradual y escalonada el cuarto pago el 2020 escuche muy bien el cuarto pago de familias en acción deberán consultar con sus enlaces municipales a cada familia en acción comuníquese con su consulte con su enlace municipal recordemos que en cada municipio está su enlace a partir de qué fecha estarán disponibles los recursos en su municipio entonces eso va a ser de forma gradual yo les recomiendo primero que todo recordemos que hay una página de david plata de familias en acción también tienen un número que pueden llamar al número 690 o número 688 y comunicarse con david plata consultar también su fecha de pago también aquí pero deben esperar el mensaje de texto recordemos que a ustedes les llegan un mensaje de texto y también pueden consultar la aplicación porque recordemos que muchas veces no llega el mensaje de texto también aquellos que quieran información cualquier clase de información deben de comunicarse con prosperidad social directamente o con su enlace municipal entonces lo que yo siempre les he recomendado llamen a bogotá si al celular 031 595 4410 recordemos que no sólo ingresos solidarios recuerde cuando ustedes llaman la opción 1 familias en acción jóvenes en acción devolución del iva colombia mayor e ingresos solidarios inclusive a unidad de víctimas 01 8095 800 ahí lea las opciones por favor ustedes deben comunicarse siempre con las fuentes oficiales no con fuentes intermedias o con sus enlaces municipales que son los que mantienen base de datos de prosperidad social de los de este programa en especial como los otros entonces por favor muy atentos a todo eso ya inició el pago de fan de forma gradual o sea no quiere decir que todo le van a pagar hoy o mañana no se van pagando de forma gradual lo que sí les recomiendo es estar atento a su número celular que esté actualizado el mismo que tenga dps tenga david plata por eso yo siempre les recomiendo llamen valíen la información confirme las que sea la misma con el que usted tiene david plata con el que tiene registrado en familias en acción sea la misma el mismo número porque muchos seres pues se les daña se les extravía o se les pierde se los roban y no pueden recuperar el mismo número por eso siempre como los pagos se hacen por estos medios simplificados o digitales o monederos digitales que son david plata ustedes deben tratar de mantener siempre el mismo número por favor entonces dios los bendiga recordemos que de forma gradual esta información se las dejo en la descripción cualquier duda comuníquese directamente con prosperidad social recordemos que las inscripciones han hablado que hasta el año entrante que ellos estarán informando con todos los enlaces municipales y también darán fechas de los que van a ampliar de devolución del iva que otro millón más de beneficiarios para llegar a un total de dos millones y dios permita que ustedes también salgan ahí un abrazo gigante en lo de ingreso solidario en el transcurso del día les llegaré o les traeré más información por eso es recomendable para que ustedes le llegue esto a su celular y me permita también entrarle a su celular con toda esta información que es muy importante suscribirse y darle a la campanita dios los bendiga y estoy para servirles cuídense mucho